En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Examen de admisión, 25 de enero. Universidad de Morelia. Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, destacó el acuerdo que se alcanzó con los grupos de autodefensa, primer paso contundente para que la estrategia de seguridad y desarrollo funcione y Michoacán regrese a la normalidad. En los últimos días tuvimos reuniones con ellos muy extensas, en donde estuvimos trabajando todos los puntos, las preocupaciones, viendo sus causas y en ese sentido fuimos construyendo un acuerdo que el día de hoy ya lo pudimos firmar y que, como te acaba de mencionar, es el referente para poder trabajar de manera conjunta y coordinada de aquí en adelante. Fue un trabajo que requirió la voluntad de las partes, el voto de confianza, pero también el interés genuino, tanto del gobierno federal como de las autodefensas, de poder hacer un frente común en contra del crimen organizado. Informó que uno de los acuerdos del encuentro en Tepalcatepec es sumarlos a las corporaciones institucionales para el logro de la legalidad y la reinstauración del Estado de Derecho. Algunos pasarán a formar parte de los cuerpos de defensa rurales que pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional y también por el otro lado, a través de los consejos municipales, vamos a buscar que las personas originarias de determinadas comunidades puedan ser ellos los policías municipales, previo acuerdo y conceso que exista entre la comunidad. El comisionado Alfredo Castillo destacó que en el momento que las autodefensas pasen a formar parte de las instituciones, el Estado tendrá una enorme oportunidad de recuperar la estabilidad y el trabajo social fundamentales para el desarrollo de Michoacán. Ellos nos decían, nosotros no nos queremos institucionalizar para que nos pongan a marchar, nosotros nos queremos institucionalizar para presionar de cierta forma a la actuación de la autoridad de que debemos de estar en esta dinámica de seguir combatiendo a la delincuencia organizada. Vamos, sí es la parte institucional, pero también es muy importante tener a alguien aquí al lado que te esté demandando genuinamente acciones y resultados concretos, contundentes, para poder resolver este problema de la inseguridad. Dijo que las acciones y los resultados son los únicos que permitirán legitimar los acuerdos. Con información de Eliseo Caballero, Informa, Cuasar TV.